Ayer dijo algo que realmente yo no sé, yo lo voy a llamar ahorita, más adelante, pero yo lo vi. O sea, resulta que nuestro amigo Joel López hizo una transmisión con David Ortiz y Tony de Andrade. Tony de Andrade trabajaba en Univisión, el esposo de la América trabajaba con Roche en el mismo golpe. Entonces, en ese programa, David Ortiz hizo una serie de cuestionamientos a la biografía mexicana y en las redes, o en la televisión, porque esa parte no la vi. Y entonces eso ha generado un debate, el mismo debate que provocó algo parecido a lo que provocaron las declaraciones de David Ortiz con relación a Cristian Casablanca. A David Ortiz parece que le gusta mucho, parece no, como que se siente muy motivado con el tema de la farándula y del tigre. Que le siga dando pago a la pelota y no joda en política, ni se mete en vaina. Pero resulta que sí, a él le gusta esa vaina, le gusta eso más que un reconocimiento que le debo. Se puede joder, se salvó de uno. Sí, entonces, bueno, por eso casi se muere. Ya el mes que viene cumple un año el atentado a la pelota y eso. Entonces, Iván Ruiz ayer en el show del mediodía hace, busca una reacción sobre ese tema y entrevista a Tony de Andrade y al Pachá, porque el Pachá había hecho una declaración sobre ese tema. Un talento, Tony de Andrade. Sí, pero oigan lo que dice, y eso yo lo vi, ¿no? Dice entonces el Pachá, teniendo a Tony de Andrade ahí, que bueno, que David tiene que moderarse, que se yo qué, y que Tony de Andrade no sabe de televisión porque está estancado 20 años en Univisión. Que él escribe, que él escribe las preguntas en esa vaina, que él tiene que hacer, que le montan las entrevistas y que no lo han sacado de Univisión porque Univisión en su estrategia tiene que haber una persona de color en los staff de los programas. Coño, y eso me parece tan agresivo, tan innecesario, pero además tan incierto porque ese tipo es talentoso. El Tony de Andrade es un tipo que hace como unos reportajes, pero mezclado con humor y con farándulas. Y lo hace bien. Tony de Andrade es brillante, Tony de Andrade es brillante y ha marcado una pauta en Univisión. Bueno, bueno. Y yo creo que nosotros vamos a tener, Víctor, que sabe mucho de coaching, va a tener que hacerle un trabajo al Pachá. Al Pachá. Es a Víctor que ella llama, no es al Pachá. Pero lo extraño, La Luz, es que ya ha ocurrido en muchas ocasiones esto y él estuvo asistiendo a terapia. Él estuvo viendo, sí, cuando pasó con lo de Belk y Concepción, ¿te recuerdas? Que le pegó un beso y ante ese show él estuvo en terapia y había, supuestamente había tomado conciencia. Yo no sé qué es lo que le pasa. María Elena, esa terapia, eso fue una pérdida de dinero. Además, hay gente que le gusta como llamar la atención siempre, estar en el debate, que hablen de él. Pero es que yo les invito. Y creo que él es una de ellas. Es que se sale de cualquier. Yo voy a llamar a Fefita. Se sale de cualquier parámetro porque es una agresión. Innecesaria. Innecesaria. Como si se hubiese calculada. Es una cosa. Y yo quiero saludar la actitud de Tony de Andrade. Se quedó igual. Se quedó tranquilo. No le funcionó. Salió. Y realmente ese manejo emocional que tuvo ese muchacho ayer es también admirable. Y yo los quiero felicitar por eso. Pero, coño, tenemos que hablar con el Pachá porque el Pachá es nuestro amigo. Es una persona buena el Pachá. Pero realmente a veces se desborda. Todos nos desbordamos. Pero, coño, lo de él ya es preocupante. José, en ese sentido, en el sentido de lo que dices, el productor, Iván Ruiz, lo negó. Pero para mucha gente, para mucha gente que vieron la situación, esto pareció una producción. Pareció. Iván lo negó totalmente. Dijo que no, 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 no. Iván es productor. Sí, pero eso no fue una producción. Porque es que, bueno, búsquelo, está ahí en las redes. Tony y Tony, que asumió una actitud, como bien tú dices, de madurez, de control. Él dijo lo que tenía que decir. Tony dijo lo que tenía que decir y se retiró. Él no volvió a salir al aire. No, pero yo creo que estaban los dos en cámara cuando el Pachá lo estaba agrediendo. Y él se quedó, él no se inmutó. Él quedó tranquilo. Y yo creo que esa es una actitud de madurez.